Salve pues, aquí quiero tomar el momento para agradecer a la familia Pérez de Ozotlán, Jalisco, oiga, por hacer todo esto, oiga, con nosotros. Continuamos con esto, oiga, corridazo del que tres. Cuéntenle, primo, vámonos. Me muevo pa' todos lados, equipo bien preparado. Así no hay fallas, mi gente, salen muy bien los mandados. Hay bajas, también hay altas, hay que seguir trabajando. Si me muevo del hogar, es para dejar enfriar. El terreno está caliente, y nunca hay que confiar. Soy un venado matrero, muy difícil de cazar. Y eligió muy bien su gente, y trabajándolo reunido. Y también en los conmigo, muchas veces los he visto. Endurando y por sonora, trabajando en lo prohibido. Hay chulos, buenos y malos, a él lo acompañan muy buenos. Porque allá en los desiertos, conocen bien los terrenos. Desde el diente de garrocho, también se rola entre buenos. Desde el diente de garrocho, también se rola entre buenos. Desde el diente de garrocho, también se rola entre buenos. Que me toquen los caneros, quiero rindar con mi gente, tomando whisky del vuelo. Que me bailen mis caballos, yo voy a bailar mi dama, quiero mandar un saludo. Al viejo de la montaña, hacemos juntos equipos. Y no es muy fácil, no es para.